Bueno, el nuevo circo que llega a Siloé, aquí al embalse del río que hay un alejo. Ahí está la juntación comunal del barrio con los vecinos. Hablando de concertar con los dueños del circo, esta es una diversión para los niños. Hoy es miércoles 27 de julio de 2022. Ahí están instalando pues la carpa del circo barrial para Siloé. Hoy miércoles 27 de julio de 2022.